Pero es que ustedes se la quieren robar, es toda, por Dios, roben poquito, roben poquito. Niño o va cualquiera a viajar en representación de Piedecuesta y le tocan al INDER. Pero hermano, no hay presupuesto. Ojalá a toda hora no hay presupuesto, por Dios. Ahí sí me toca volverles a decir, yo sé que esto no le gusta al ingeniero César Tolosa, al exalcalde Nulvin, Joel Valero y menos al doctor Miguel Ángel Santo Calves cuando yo les digo, pero es que ustedes se la quieren robar, es toda, por Dios, roben poquito, roben poquito, pero que no hay presupuesto.